Bueno, vamos a hablar de sarampión y vamos a hablar de estas recomendaciones para los viajeros. Está con nosotros el jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, el doctor Ángel Israel Nuño Bonales, que nos da mucho gusto recibirlo nuevamente con este tema que ya en años pasados lo hemos abordado. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Pero hay que abordarlo nuevamente porque bien insistimos en la vacunación que permitió que México en algún momento no tuviera brotes de sarampión. Así es, se ha puesto en los tabloides últimamente el tema del sarampión precisamente por la situación epidemiológica de Europa. Hablábamos el año pasado de cerca de 23 mil casos en toda Europa en donde era una situación atípica con una transmisión permanente en algunos países como Italia, Rumania, etc. Para ponerlo en contexto y por qué ha habido un fortalecimiento en el tema de sarampión y lo han escuchado en las noticias y demás, en el contexto, actualmente hay cerca de 50 mil casos ya en Europa. Ok. En la última actualización de este aviso preventivo nos maneja cerca de 40 y tantos mil casos de transmisión dentro de Europa. Bien, para ponerlo en contexto, el año pasado eran 23 mil. Recordemos, por ejemplo, en México, la última gran epidemia de sarampión fue en 1989, 1990. Fueron casi 90 mil casos en México. No, solo en México, para poner el contexto de cuánto ha impactado precisamente la vacunación. Hablamos de que en este país, entonces, esa gran cantidad de niños a principios de los 90 que enfermaban de sarampión, gracias a los esfuerzos de vacunación, se fueron reduciendo a tal grado que este año en México se han presentado cinco casos, pero no mexicanos, sino asociados a la importación. Son viajeros que precisamente acudieron a parte de Europa, allá tuvieron este mecanismo de transmisión, se contagiaron de sarampión, llegan a México y gracias a los sistemas de vigilancia epidemiológica se detectan. ¿Desde el aeropuerto? Desde el aeropuerto inicia un filtro, efectivamente. Pero bueno, van con el pediatra, van con el médico, conocemos, gracias al esfuerzo como el que haces tú y hace tu equipo, pues que se pone en contexto la situación mundial, entonces el médico piensa en que puede ser sarampión, notifica a Secretaría de Salud, se hacen las pruebas pertinentes. Esto ha sucedido en Baja California, sucedió en Tijuana por primer caso, fueron tres casos en Ciudad de México y uno en Veracruz. Han sido cinco que se han identificado en México. Estamos expuestos, sí, tenemos el riesgo de que pueda llegar un caso importado o asociado a la importación a México. Número uno, es muy importante saber que nuestro esquema universal de vacunación incluye esta vacuna que protege contra el sarampión al año y un refuerzo a los seis años de edad. Y nada más. Que es la triple viral, con eso es suficiente. Tenemos en estos momentos una muy buena cobertura precisamente en este grupo de un año. Esto nos permite entonces que a nivel nacional, a pesar de que han llegado casos de otros países, no han existido cadenas de transmisión dentro de México. Eso es muy bueno. Ahora, ¿por qué vacunarnos contra esta enfermedad? Existen personas que prefieren el tema de la situación natural y de la enfermedad y que de esta manera te proteges y que tú solo te hagas inmune. Ese tipo de inmunidad o de protección que es natural es válida, pero hay que saber que el sarampión, así como otras enfermedades que se incluyen en el esquema de vacunación, tienen un alto grado, en el caso del sarampión, de complicaciones. En algunas otras enfermedades de mortalidad, sarampión no es tan alta la mortalidad, pero sí las complicaciones. ¿Cuáles serían? Encefalitis, neumonías, diarreas, pero que sí llegan a requerir hospitalización y muchas veces tienen unas secuelas irreversibles. En el caso de la encefalitis, bueno, puedes tener una situación neuronal ya irreversible. Como que perder algunos reflejos, reacciones. Exactamente. ¿Como cuáles? ¿Ataca específicamente alguna? En la encefalitis en general te puede generar una encefalitis, una meningitis, quedar en un estado de coma inclusive permanente, pero aquí lo importante es ver que todas estas complicaciones que sí pueden llegar a suceder, pueden ser prevenibles solamente con el tema de tener nuestra cartilla de vacunación actualizada. El asunto es que mucha gente a lo mejor ya no se vacunó y quizás, no sé si de estos cinco casos que se han registrado en México son de personas que no se vacunaron cuando eran niños. Son de personas que estaban en Europa, llegaron precisamente a México y no tenían el antecedente de vacunación. Ni el refuerzo, ni la original, ni la primera al año, ni la de los seis años. Así es. En temas de cero conversión, hablamos de que la primera vacuna del año te da una protección de cerca del 95%, es decir, solo con esa primera vacuna tienes una muy alta protección. La segunda vacuna te sube esa protección hasta el 99.9%, por eso es que se le denomina refuerzo. Esta primera vacuna del año es muy importante, que es la triple viral, que se puede aplicar a partir del primer año. Si alguien, por alguna situación, el niño estaba enfermo, no estaba disponible, no se encontraba la vacuna disponible y ya tiene el niño dos años, no hay problema, pueden buscar esta vacuna. Y ponerla el límite, la primera. La primera, hasta los cinco años. Hasta los cinco años. ¿Ya después no tiene caso que se vacunen? Sí, pero se aplicaría un esquema distinto. ¿Sí hay? ¿Por ejemplo, para adultos también? Para adultos todavía en México no ha llegado la vacuna, que es la SR, pero para los niños, que es precisamente el grupo vulnerable al cual las complicaciones son más dirigidas y realmente donde tenemos un problema de salud pública, que es precisamente niños, esta vacuna, que es la triple viral, sí está disponible. En adultos, ¿qué pasa con el sarampión cuando ya se presenta? ¿Las reacciones o los riesgos son los mismos? Sí, son los mismos. Sobre todo en el adulto mayor se llegan a presentar este tipo de complicaciones, al igual que el niño, que pueden llevarte a una hospitalización o a una secuela. Y que, bueno, igual sales y ya no pasó nada, ¿no? ¿Y cumpliste tu objetivo de esta, de hacerte inmune a este virus? Es un virus. Sí, desgraciadamente, bueno, existe un porcentaje de personas que sí se pueden complicar y es por esto que la vacunación, entonces, es, aunque sea un porcentaje mínimo, pero, bueno, ¿quién quiere formar parte de ese porcentaje de personas que se complicaron? El asunto es este, que la persona que esté planeando en este momento viajar o que tiene un viaje a Europa y nunca se vacunó, ni la del primer año, ni la de los seis, el refuerzo, nada. ¿Qué tiene que hacer para ir a Europa y poder regresar tranquilo sin contagiarse? Bien, lo primero hay que conocer, dependiendo del país al que se va a visitar o si se va a hacer un tour, ¿cuáles son las recomendaciones de vacunación precisamente para esa área específica? En el tema de sarampión, 15 días previos hay que aplicarse la vacuna. Puede suceder que dicen, yo me voy pasado mañana, hoy me la aplico, pero existe un periodo, obviamente, en donde el cuerpo genera esta inmunidad. Ese periodo de ventana son 15 días para la vacuna del sarampión. Entonces, hay que aplicarla 15 días previos. Al igual que verificar cuáles son las recomendaciones de vacunación, acercarse al centro de salud. Las que estén disponibles de manera gratuita en nuestro esquema, se les ofertarán. Las que no estén disponibles dentro de este esquema, bueno, existen otras vías en donde pueden adquirirlas. ¿Dentro del sector privado a qué andará esta vacuna? Hemos tenido reportes que oscilan en los mil pesos aproximadamente. Digo, esto va a prevenir traer cualquier condición de Europa. Sin embargo, al principio de la entrevista dijimos, 23 mil casos el año pasado, alrededor de 50 mil, un poquito menos, este año. ¿Quiere decir que sí hay, o sea, se está incrementando el número de personas con sarampión? Quiere decir que se ha mantenido precisamente la transmisión del sarampión, que no se ha cortado. Y esto es, bueno, derivado de muchos factores, pero principalmente de la desinformación. Bueno, nosotros en México somos muy afortunados en que el esquema es gratuito. No todos los países de Europa tienen un esquema gratuito de vacunación. Aquí es gratuito, aquí hay acceso a este tipo de inmunizaciones. Entonces, bueno, eso también es una buena noticia y también hay que difundirlo. ¿Cómo hacen los países, cuál es la política de salud, precisamente para evitar que esto se pueda propagar, que esto pudiera, en casos importados, empezar a salir a la luz pública? Todos aquellos que no creen en la vacuna, que dicen, no, 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 el cuerpo solo tiene que funcionar. O sea, ¿qué dice México como tal en cuestión de política nacional? Claro. En México tenemos un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, el SINAVE, el cual registra las enfermedades probables y confirmadas de casos específicamente prevenibles por vacunación. Ellos nos dictan la pauta de riesgo. En este sentido, se analizan las coberturas o la posibilidad de contagio, que se llama inmunidad por rebaño, que es de toda la población, qué porcentaje está inmunizada o está protegida. Si nosotros tenemos arriba del 90% de cobertura de vacunación, por ejemplo, del sarampión en menores en el tema de un año, que significa que si, a pesar de que venga una persona y tenga un caso, pudiera generar una cadena de transmisión, pero no va a ser generalizada. Entonces, lo primero que hacemos es verificar, de acuerdo a nuestras coberturas de vacunación, cuál es nuestro riesgo y fortalecer, obviamente, esto. Lo segundo es difundir, precisamente, qué es el sarampión, dónde se encuentra, cómo se presentan los síntomas. Y de esa manera, también, nosotros permitimos que los médicos que están en el sector público y privado piensen en sarampión. Y ante cualquier posibilidad, notifiquen a la Secretaría de Salud y se puedan hacer las acciones de detección oportuna. Si detectas un sarampión dentro de los primeros cinco días, prácticamente cortaste la cadena de transmisión y evitaste, entonces, que siguiera este contagio. Eso es lo que nos ha pasado a nivel nacional. ¿Qué es lo primero que hacemos como políticas públicas? Precisamente, fortalecer nuestro sistema de vigilancia, fortalecer nuestro esquema de vacunación. Y esas son las políticas que a nivel mundial permiten, precisamente, estar libres de este tipo de enfermedades. ¿La Secretaría de Salud Jalisco está muy pendiente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara? ¿O cuál es el primer canal de detección que tienen ustedes? Son varios canales. Efectivamente, dentro de todos los aeropuertos y de las centrales navieras y demás, existe Sanidad Internacional, que son estos módulos que, además de informativos, se canalizan pacientes, no solamente por el tema de sarampión, sino cualquier otra enfermedad que pudiera poner en riesgo a la población local. ¿Cuáles son los síntomas? Porque capaz de que llega uno y se siente medio mal, quizás sea oportuno ahí mismo pedir ayuda. Los síntomas es, el sarampión es una enfermedad respiratoria y transmisión respiratoria viral, persona a persona, que inicia como si fuera una gripa, para ponerlo en término coloquial. Inicia con rinorrea, ojos rojos, lo que es la conjuntivitis, ojos llorosos, puede iniciar con tos, puede iniciar con un poquito de moco. Posteriormente, hablamos de tres a cuatro días después de unos síntomas gripales, inicia un exantema, que son estas ronchitas rojas, que de inicio son aplanadas y después se va haciendo como si fuera una ronchita con una pequeña elevación. La distribución es de cabeza hacia abajo, o sea, inician con la cara, inician con el cuello, posteriormente al tórax, al abdomen. También, fiebre, es muy importante. El sarampión, igual que otro tipo de enfermedades, causa fiebres difíciles de controlar. Hablamos de fiebres de más de 38 grados, 38.5, que son difíciles de controlar. Cuando nosotros vemos ya esta secuencia, además de algunas manchitas en la boca, que son muy características del sarampión. Cuando nosotros vemos estas características, iniciamos a través del sistema de vigilancia epidemiológica, lo que es el diagnóstico oportuno de la enfermedad febril exantemática, donde se descarta sarampión y rubeola. Se tomó dos muestras, una es de exudado faringio o nasofaringio, dependiendo la edad, y la otra es de sangre. Se tienen los resultados en menos de 24 horas, y en caso de confirmarse positivo, entonces ya se realizan todas las acciones de contención epidemiológica, que es básicamente cuidados en casa, su tratamiento sintomático, no hay necesidad de hospitalización, a menos que tenga una complicación. De las que hablamos anteriormente. De las que hablamos, así es. Ay, doctor Ángel Nuño Bonales, muchísimas gracias. Gracias, Tiriti. Sé que si tiene usted la magnífica oportunidad de ir a Europa, por supuesto, no se prive de hacerlo por esta información que le hemos transmitido, pero sí, hay que hacer uso, por supuesto, de cada una de las recomendaciones que hace el sector salud de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tiriti, por la invitación. Gracias. Vámonos a la pausa y ya regresamos a revisar. ¡Gracias!